Les recuerdo las formas de contacto con este espacio de reflexión, de análisis y entrevista que es cara a cara. El teléfono 3122-4200, también el 3122-4266 y nos puede mandar un mensaje a través de WhatsApp al 3318807641. Nos puede mandar un tweet en la red social arroba zona3noticias y con gusto leeremos los que alcancemos porque de pronto el tiempo nos come. Y sin más, saludo al diputado Enrique Aubry, diputado del Partido Verde Ecologista. Enrique, buenos días. Enrique, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Saludo a ti, a tu radioescucha, al auditorio. Gracias a ti por la invitación y a la orden. Diputado, ¿por qué no comenzamos con una de las discusiones que hubo ayer a nivel federal, particularmente en el Senado, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular con esta famosa Ley 3 de 3? ¿Hasta dónde he podido leer y documentarme en torno a tu posición? Has dicho que no estás a favor de esta iniciativa 3 de 3 por temas de seguridad. ¿Por qué no nos explicas tu posición? ¿A favor? ¿Estás a favor de que se publique el 3 de 3? Siempre y cuando cuidando el tema de seguridad. ¿Cómo era el sistema bancario? ¿Te acuerdas que tú la información la guardaban? Si procedían contra ti, salía. ¿Por qué? Porque lo que se platicaba en el Congreso era todo. Todo es dirección, teléfono, de tu familia, hijos, todo es todo. Vivimos en un país donde, por desgracia, no podemos garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, imagínate si una de las imágenes más odiadas o repudiadas es la del representante popular o la del servidor público, tú teniendo toda la información de su vida personal, lo que sería una locura. Yo estoy de acuerdo en ser más transparente en todo. Yo hago mi declaración patrimonial, no tengo ningún problema de enseñar lo que tengo, siempre lo declaro, lo hago, pero sí cuidando esa figura que podría llegar a ser complicada. Pero estás a favor de que salgan tus propiedades y la de tus parientes. A ver, a ver, yo si tengo casa, mi esposa tiene, claro, poner, si tiene esta propiedad sin poner la dirección, teléfono, nada de eso. ¿Pero no crees que quedaría medias? No, porque, a ver, la información yo digo, que se haga, como era el secreto bancario, una institución que tenga toda tu información, toda, toda es toda, y esté guardado y si llega a necesitarse poderlo sacar, no exponer. A ver, ¿tú crees que nuestro país hoy está en el momento de poder exponer la vida totalmente, las propiedades, teléfonos, todo de un representante, un servidor público? Yo creo que los representantes y servidores públicos, al momento en que toman la decisión de entrar en política, tienen que asumir que hay unos costos, y uno de esos costos es que tendrán menos privacidad. Pero esto no lo tenías, y sí, tienes menos privacidad, vives en el ojo del huracán, sabes que te expones a eso, pero no a exponerte a que le pueda llegar a pasar algo a tu familia. Digo, eso te puede pasar poniendo el 3 de 3, sin poner el 3 de 3, es un tema de seguridad pública en nuestro país, que trasciende eso. Pero, a ver, yo te pregunto, pues, a ver, hay mucha gente que es, yo te diría, a ver, un periodista, que dijera, tú 3 de 3, no, no sabes cómo vivimos hoy. Si recibe dinero público lo tiene que hacer, si recibe dinero privado, pues no. Bueno, aquí el tema es el dinero público, ¿no? Secretario, pues tú sabes que los medios de comunicación también reciben dinero público. No los periodistas los medios, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? A lo que me refiero es, estoy totalmente de acuerdo a la transparencia, estoy totalmente de acuerdo de que esta nueva política y nueva generación, y en los momentos que vivimos, tenemos que hablar más derecho, como es, sin tabú, sin estar escondiendo. ¿Por qué? Porque la gente está harta, y tan harta está que están los resultados de las últimas elecciones, ¿eh? Sí, los votos de castigo en prácticamente todo el país. Entonces, yo como te comento, yo estoy de acuerdo, nada más cuidando una figura, y lo hemos platicado, hay gente que no se atreve a decirlo. Es decir, encontrar un formato en el cual cierta información quede fuera. No fuera, porque lo vas a... O que se reserve. Lo vas a tener para cualquier cosa que lo necesites. Lo estuve hablando como el secreto bancario, que en cualquier momento que lo necesitabas, te tenían que automáticamente dar toda la información. Es decir, que el ciudadano, a través de transparencia, puede pedir esa información. Sí, proceden, no nada más porque yo quiero saber... Pero es lo que pasa con las contralorías ahorita, es decir, no habría mucho cambio. Bueno, pues es que... Con las contralorías te lo puedes pedir, el problema es que siempre te lo niegan, porque no proceden. Es que te voy a decir una cosa, Enrique, el problema, yo no digo que es el 3 de 3, el problema es cuando no ejecutas lo que tienes que hacer, cuántas iniciativas, leyes, nosotros proponemos, hacemos, se terminan haciendo. Muchas veces no. Sí, de la teoría a la práctica. Ese es el problema, tenemos que ejecutar las cosas, tenemos que dejar de gobernar, de hacer política, para un interés personal partidista de grupo. Claro. Enrique Aubry, y bueno, siguiendo en más temas, porque hay muchísimos temas de platicar contigo, desde temas que tienen que ver con el Congreso, con el Partido Verde, nos gustaría empezar por los temas que han sido polémicos en las últimas semanas. En particular, lo que sucedió, diputado, aquel 30 de abril, que te acusaron de haber amenazado a un ciudadano con un arma. ¿Qué sucedió aquella noche y que nos des tu versión de lo que pasó aquella noche? Mira, fue un sábado, yo he reservado el declarar por temas de los abogados, pero saliendo de tu casa, yo iba a ver al doctor Raúl Vargas, salgo en un coche de mi casa, que no lo uso común, que es con el que hacen las cosas de la casa, y salgo corriendo. Mi chofer en ese momento no trae el arma que le corresponde, que tiene permiso, portación, ¿por qué? Porque yo tengo dos niñas pequeñas y está prohibido que estén con el arma ahí. Tienen un locker donde guardan sus cosas. Salimos de emergencias, corriendo, yo vengo en el celular pegado, escribiendo, y saliendo de Juan Palomar, para agarrar la glorieta del calzado, se pone el semáforo, si oigo que pita, como que se hace, ves que esa glorieta como que se abre. Sí, tiene muchas salidas y entradas, claro. Yo tengo mi celular, como veo que se mueve, volteo con el celular para atrás y le digo, maneja bien, le digo al chofer, veo como que se mueve. Bueno, sigo adelante, veo, o lo que dicen, que viene una patrulla atrás, a dos coches míos. Sigo adelante, adelante hasta llegar donde está Atlética y una agencia de coches. En ese semáforo yo nada más veo cómo me encañonan. No traían dos policías uniforme, y dos sí, pero en ese momento el primero que yo veo no traí uniforme. Bájate, bájate. Lo primero que pensé era que me iba a pasar algo. Ya después dice que un, una clave como un 40, dice el policía, ah, el policía me dice que me baje, que me, yo le digo, no me iba a bajar, soy sincero, ahí están los videos, no me bajo, primero pues prefiero que me tiren a bajarme. Y ahí dice, me abre la puerta, me revisa, yo no agarrado de la palanca, no me iba a bajar, ni chofer se baja y lo revisan. Y uno me reconoce, uno que no trae uniforme, y dice, es el diputado Auri. Digo, no me encañones, así que estás tonto. Le empiezo a decir por qué tenía la pistola en la cabeza, ¿no? Y ahí me dice, es que nos reporta un policía que este coche viene con armas. Pero la patrulla venía dos coches atrás de mí. Si yo hubiera sacado un arma, sale. Si hubiera salido un arma, salen los videos que está. Hoy no se ha podido comprobar nada. Yo me voy, y resulta que ese policía que no tiene uniforme, es el que daba rondines por mi casa. Entonces ya después yo le pregunté. Y él me dice que le reporta un policía el coche, y cuando yo me dejan ir porque no encuentra nada, le dice, no traía nada el coche y es el diputado Auri. Hace unas llamadas. Eso dice el policía. Eso dice el policía. ¿Y la persona que te denuncia, dónde aparece en esto? No lo veo. Él trabaja en la policía de Guadalajara, en un tema de administración. Pero en realidad tú nunca te topaste con él, ni siquiera. En mi vida lo he visto. Si me dices, no lo conozco. Entonces metió la denuncia sin ni siquiera haberse topado con él. Es lo que, por eso están las investigaciones, está el proceso, y yo le estoy dejando toda la mano a los abogados para ver qué es lo que sucedió. Al martes yo ya tengo fiscalía fuera de mi casa, con medios de comunicación. O sea, pasó el domingo en la noche, el martes. El sábado, pero en la noche. Yo el martes ya tenía gente. Preguntarte, diputado, ¿por qué, si bueno, en toda esta historia, pues tú dices que eres inocente y que no pasó nada, ¿por qué tardaste tantos días en salir a declarar? O sea, del 30 de abril al 9 de mayo. Y segundo, ¿por qué decidiste tramitar un amparo? Por los abogados. Ellos te dijeron, quédate mejor en tu casa, ahorita no salgas. No, no es que yo tenga que tramitar un amparo. Yo sé lo que me dedico. Yo soy un diputado que alza la voz, sea lo que me expongo. Entonces, no tengo problema. Yo le dejé en mano de los abogados todo. Yo sigo lo que los abogados me dicen. Yo en ese momento me iba a separar del cargo para que se me investigara. Me dicen, no, tú sigues haciendo tu trabajo, nosotros vamos a hacer esto. Entonces, yo le dejo el tema legal a los abogados y yo me dedico a trabajar en lo que... ¿Y los 10 días que no saliste fue decisión tuya? No, decisión de los abogados. Decisión también de los abogados. Y no fue el lunes, eso sale lunes, martes, miércoles y el jueves yo salgo. El jueves yo mando un comunicado, el jueves que es cuando nosotros vamos a la fiscalía. Para definir el tema. ¿Crees que hay motivación política detrás de esto, de lo que está sucediendo del fiscal Almaguer? Mira, yo respeto y ojalá y no, pero si te das cuenta y a mí me sirve para darme cuenta de las déficits que hay y que nos tenemos que meter todos a trabajar en el tema de la fiscalía, de la Procuración de Justicia. Es impresionante ver cómo va gente y el trato que se le da y a un servidor inmediatamente ya estabas casi casi... Criminalizado. Sí, entonces qué bueno que se actúe, que se esté trabajando, pero ojalá y sea para todos. Hay gente que pierde a sus hijos, a su familia y ojalá y le dieran la misma respuesta. ¿Crees que tuvo que ver con las votaciones Enrique Aubry de la ley Uber y tu alianza con Movimiento Ciudadano? Yo espero que no y quiero dejar muy claro eso. Yo no es que tenga una alianza con Movimiento Ciudadano, yo tengo una alianza con la ciudadanía y aquí no es de colores, aquí es de sumas y restas. Si cuentas, no hay una mayoría en el Congreso. Para sacar los temas tienes que sumar. Somos 39 diputados, conformado con 14 de Movimiento Ciudadano, 13 del PRI, 5 del PAN, 3 del Verde, 2 del PRD, 1 Nueva Alianza y 1 el diputado independiente Kumamoto. Si yo tengo que sacar para las votaciones 21 y 26 votos, dime Enrique cómo le hago en un consenso, en un diálogo, en un acuerdo. Tengo que sumar votos. Entonces cuando yo me meto a buscar votaciones, pues tengo que consensar y tengo que consensar con todos. Si a mí algo no me parece, lo hago saber. Digo, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto por esto. Para mí se me ha ayudado y lo voy a decir claro. Es decir, fue una alianza de atiro, digamos, de una iniciativa en particular con MSC, pero te puedes aliar con el PRI en la próxima. No, es que no era de... El PRI es mi aliado, pero estoy obligado a decir lo que está bien, lo que está mal. En esta votación votamos todos los partidos menos el PRI, todos. Yo lo único de la ley Uber que me reservaba era el tema del pago en efectivo. Yo siempre dije, es anticonstitucional prohibir que no... Que hay un pago en efectivo, claro. ¿Por qué? Porque la ley es para todos, porque tú sí puedes... Era lo único que yo decía, yo podré dejarlo pasar, pero que venga la corta a corregirme, ya no estoy en momentos en mi carrera política para inventarme eso, para que después me corrija la corta. Deja a ver el corte, Enrique Aubry, y seguimos platicando esta mañana aquí en Cara a Cara. 9 de la mañana con 23 minutos en la ciudad de Guadalajara. Hemos recibido muchos mensajes a través de WhatsApp, a través del Twitter también. Les recuerdo las formas de comunicación, 3122-4200, 3122-4266, o mandarnos también un WhatsApp al 3318-8076-41. En unos minutos leeremos sus mensajes, estamos conversando con el diputado Enrique Aubry. Enrique, y para pasar a otro tema también que generó en su momento mucha polémica, el caso con Mario Córdoba. ¿Qué pasó aquel día? Y si todavía crees que no le debiste haber hecho una disculpa personalmente al encargado del Instituto de Movilidad. Mira, yo te voy a decir, son temas pasados, platicados. Yo lo platiqué y lo hice público cuando me voy de ser, dejo la presidencia del Congreso, ahí mismo lo hago. Y te voy a decir, son temas de la misma ley Uber, donde yo comentaba, sí, el tema de debate, así sucede. Yo siempre he dicho que me gusta apasionarme de los temas, pero de esto se aprende, estoy consciente de que hay nuevos momentos de la política en el que debes de ser cauteloso en todo. Y me ha servido, me ha servido para madurar, para entender. Yo te digo, fue un tema, una reunión que hay muchas versiones. Muchísimas. Yo no me voy a meter en dimes y diretes. Hoy soy legislador, hoy me tengo que dedicar a legislar. Como le digo, en este tema es en el único medio que he hablado. Lo dejo para los abogados, lo que quieran ellos pueden resolver, pueden comentar, pueden contestar. Yo me voy a dedicar a legislar, a hacer mi trabajo, lo que me gusta hacer, lo que la gente me llevó al Congreso para que lo representara. Y es lo que me voy a dedicar a hacer. ¿Tú con él hablaste o no? Con Mario Córdoba le llamaste por teléfono y le dijiste, discúlpame. Y después en el pleno fue cuando dijiste, si ofendí a alguien, pues que me disculpe. Siguiendo en este tema, Enrique Obrida, la ley Uber. Se especuló mucho si tenías alguna propiedad de Uber. ¿Tienes algunos Ubers? Nunca he tenido Uber. Nunca. No tengo taxis. Quiero dejar claro de que yo presento la iniciativa y se suma MC y Acción Nacional. Yo soy el que la presenta para lo de los 10 años se le puede otorgar a la concesión. Yo siempre estuve a favor y el único que estuve en contra fue en el tema del cobro en efectivo. El amor que se me hacía, a lo mejor yo soy muy ignorante. Y al final terminó pasando así. Se me hacía anticonstitucional porque creo que la ley es para todos. Y el derecho del consumidor de pagar como decida pagar. Así es. Al final no es un derecho de la plataforma. Era lo único que yo decía. Era lo único que yo decía es que esto no puede pasar por esto. Lo demás se fue afinando y yo creo que sale la ley bien. Y a eso me he dedicado, alzar la voz, a platicar, a consensar. ¿Tú cómo puedes creer que un partido con tres votos sea el que decide en todo? No. Es un consenso y yo alzo la voz y yo digo lo que creo que está bien y está mal. Pero no quiere decir que yo sea el que define. Verificentros y Tenencia Verde. ¿Cuál es la posición del Partido Verde? Y entiendo que también tienen una propuesta en materia de un incentivo para aquellos que paguen a tiempo su refrendo. Así es. Y también para hacer una ley integral del medio ambiente, que es urgente hacerla. Mira, hoy la nueva política de nuestro país, de nuestro estado, es más compleja. ¿Por qué? Antes la gente no le importaba. Antes la gente se callaba. Y podía hacer el político lo que quisiera. Hoy cada día participa más la ciudadanía. Hoy ha sido un congreso que le abre las puertas al ciudadano. Todos los temas, Enrique, tienen que estar a debate. De la ciudadanía, de los empresarios, de los medios de comunicación y de los representantes populares del Ejecutivo, para ver qué es lo que le conviene a nuestro estado. Hoy esta iniciativa del Ejecutivo se pone en el pleno abierto para que la gente opine. Se hicieron foros, la gente participa. Y se van a seguir agotando todos los foros que se tengan que hacer para que salga el resultado final de qué es lo que nos conviene. Siempre hay para los dos lados, ¿eh? ¿Cómo es el derecho? ¿Para defender o para perjudicar? Aquí está para avanzar. Y los que dicen que no sirve. Yo lo pongo otra vez en los tinteros para que la gente que sepa pueda opinar. La gente, los especialistas, los investigadores, puedan dar una opinión y digan por qué sí a los verificentos, por qué no. ¿Pero tú no tienes posición en ese tema? Yo lo estoy estudiando. Yo estoy viendo los contos. Yo lo viví en el Distrito Federal. Relativamente ha funcionado. Pero también creo que no es toda la solución. Porque, bueno, yo hablo del DF. Son muchos coches. Es un exceso. Entonces creo que cada día sirve menos. Pero, ojo, el DF no es Guadalajara. Y antes de pasar, perdón, diputado, a la propuesta del refrendo que ustedes hacen de disminuir a los que sí cumplan, dar incentivos positivos. El caso de la tenencia verde. Supongo que al ser un partido verde, estarían de acuerdo en un impuesto ambiental. Es que nosotros hemos ido quitando la tenencia en todos los estados de la República. Yo creo que hay otras maneras de cuidar el medio ambiente. Otras maneras de multar, de sancionar. Es como nosotros. Nosotros hacemos exhorto para que se empiece a investigar y se empiece a ver y también, en su momento, clausurar el tema de los basureros. No quiero decir empresas, pero los que ven el tema de la basura tienen que hacerlo no nada más por un negocio. Hacerlo cuidando la calidad del medio ambiente. Porque el 92% de la contaminación es de autos. Es de autos. Pero hablo de todo, en general. Pero lo que me refiero es que los partidos verdes a nivel mundial siempre han votado a favor de este tipo de impuestos. Sí, pero no sabemos si... A ver, yo te digo. Yo me puedo comparar con Francia, pero no tenemos la misma ni cultura. Ni el gasto de gobierno. Ni el gasto de gobierno. Tenemos que acoplarnos a lo que vivimos y a lo que tenemos. Yo me comparo mucho con Chile, por cómo venimos. A ver, muchos dicen, es que somos como Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos es un país rico de toda la vida. Chile es alguien que va creciendo, que va fomentando, que va cambiando su manera de política y ha ido funcionando. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Compararnos con alguien similar a nosotros y qué podemos nosotros copiar y qué ellos nos pueden copiar. Si presenta la iniciativa de tenencia, tú votas en contra. No. ¿La analizarían? La estamos estudiando, estamos viendo los pros y los contras. Yo la tengo en mi comisión y se está haciendo un estudio. ¿Por qué? Porque sí creo que puede reducir el tema de contaminación, pero no creo que sea la única solución. Creo que hay que, por eso yo siempre he pugnado por hacer una ley ambiental integral, completa, no ir parchando, no ir metiendo. Vamos al corte, Enrique Aubrey, y ahorita me platicas qué supondría esa ley integral. Regresamos a cara a cara. Estamos de regreso en cara a cara, son las 9.36 de la mañana. Muchas gracias, son muchísimos mensajes de WhatsApp, ojalá podamos leerlos todos y que el diputado Enrique Aubrey conteste. Buenos días, pregunta, ¿saben algo acerca de esta nota? ¿Taxis cobran 50 pesos máximos por viaje? Sí, es una nota de que al parecer más o menos 50 taxis se habrían puesto la encomienda de cobrar entre 0 y 50 pesos a todos los viajes que son del periférico hacia adentro de la ciudad. Sin embargo, pues para que te toque uno está complicadísimo. 50 taxis de 12 mil que están registrados, pues difícilmente, ¿no? Terminación 8739, bueno, nos pregunta de temas anteriores. También nos dicen, hola, buen día, mi nombre es Rocío Torres, de 45 años, he estado en un grupo doble A, 10 años, 10 años, he leído muchos libros de superación personal, terapias psicológicas y demás, y quiero agradecerle a Dios por haberle encontrado y aquí, y aquí he escuchado la respuesta a mi enfermedad de todo lo que no encontré en la vida anterior. Bueno, muchas gracias también por el comentario. Nos dice, terminación 9129, el invitado del día de hoy en cara a cara es de los más nefastos y corruptos políticos de este estado con argumentos realmente ridículos. Terminación 5799 es muy dedicado como políticos y ellos sí vendieron nuestros datos del INE, pero no quieren revelar los suyos hablando del tema de 3 de 3. Iván Guzmán dice al diputado, pero ¿de qué se preocupa el 3 de 3 si usted puede defenderse solo, así como lo ha hecho, solo saca su pistola y amedrenta a la gente así de fácil? Gracias Iván por tu comentario. Hugo Ramírez, ¿de qué se preocupa el señor si traen guaruras, viven en fortaleza y hasta armados, están ellos mismos y nada les cuesta? Corruptos y cínicos. Y recupero, Enrique Aubry, la pregunta de Hugo Ramírez con relación a estas notas que salieron en torno a tu escolta y que supuestamente está vinculado a la policía de Tonalá. ¿Es cierto esto? No, cuando se les sale, nosotros le tramitamos los permisos, sí nos ayudan con elemento, pero nosotros tenemos nuestra propia gente. En ese momento porque estaba en trámites el escolta, Sí, pero sí te lo mandaron del gobierno de Tonalá. Nosotros pedimos prestado, ¿no? Al final de cuentas nosotros somos los que pagamos, no nos los paga el ayuntamiento. Pero bueno, es un policía menos en las calles, ¿no? Sí, pero sí, a ver, en ese momento es un tema que uno pide el favor, oye, ¿me puedes cubrir este de aquí a acá? Y hoy mi gente la pago yo, no la paga ninguna policía. No la paga la nómina de Tonalá. A ninguna nómina, lo pago yo. Esto ocurrió durante el trienio de quién, de alcalde de Tonalá. En este, fueron 15 días. Fue con Sergio Chávez. En noviembre, en estos meses, pero fueron esos 15 días que te comento. Para el diputado, ustedes sí se protegen y a nosotros la perrada, ¿quién? Terminación 5555, que es Fachatez, uno de los encargados de cuidar la seguridad de los ciudadanos, lo cual para ello protestó. No confía en su propio sistema. Una prueba más de la ineptitud de este diputado. El que nada debe, nada teme. Perseo, buenos días, excelente programa. Aubrey es un gángster de importación, peligroso y corrupto. Gracias, dice Perseo. Bueno, también soy Javier Montes. Como siempre, es una plática estéril entre estar un político y más a uno tan nefasto como tu invitado el día de hoy. No puedo expresar las palabras que realmente quisiera decir por respeto a los demás. Muchas gracias por el comentario. sesenta y seis treinta y uno. ¿Cuándo se regresa mejor al Estado de México? Hola, señores, soy servidor público y no gano más de doscientos, de veinte mil pesos y cada año tengo que presentar declaración patrimonial, cada año tengo que anotar todo lo que compro con mi sueldo y el de mi cónyuge. ¿Cuál es el problema de aceptar la ley tres de tres? ¿A qué temen todos los diputados y senadores? Final, también son servidores públicos. Bueno, el asunto no es tanto porque la declaración patrimonial la hace. Creo que el tema es que sea público. Ese es el debate. Siempre se hace y todo se entrega. se entrega todo y también el de mi esposa. También el de mi esposa. Claro. Exacto. Buen día, no le creo al diputado Aubry que se vaya a hacer política a su tierra. Ángel Mesa nos manda algunas imágenes, ahorita mismo las descargamos. También nos dicen desgraciadamente, Alejandro, desgraciadamente, buenos días porque son corruptos. Bueno, desgraciadamente los políticos se protegen y por eso roban a gusto. 22.65 el diputado Aubry le da miedo a la inseguridad que se vive y por eso no está de acuerdo con su 3 de 3. Pues que hagan algo él y sus compañeros por nosotros los ciudadanos que vivimos la inseguridad a diario. Yo sí quiero dejar claro el tema. Yo en mi vida vas a poder decir que me he robado algo. Yo eso sí puedo dejar muy claro que yo jamás he tocado un centavo del erario público. Nunca le he robado y lo puedo comprobar. Quien diga que no que me diga y cuándo me ha robado algo. El tema esto es un tema sí. Yo sé que me afectó a mi imagen pero yo sé que se va a comprobar y se va a resolver apego a la ley por eso están los abogados y yo voy a comprobar que soy inocente de lo que se me ha venido acusando. Entonces no tengo problema hoy ver la molestia sí pero también estoy consciente que voy a poder demostrar que en ningún momento cometí el delito. Ahí están los videos son claros. Bien. Hay muchos mensajes más seguimos con algunos temas de la agenda legislativa diputado hay un asunto relacionado con el fuero a favor de quitarlo. Mira a favor de quitarlo sí a favor de los abusos sí pero también vemos que queremos quiero que la gente opine qué es lo que quiere si quieren congresos que se callen las cosas que no hablen estabilizar de domínguez qué le pasó que se decida si no desaparezcan el congreso pero se puede tener digamos un foro limitado en donde las opiniones estén protegidas pero no necesariamente otros actos yo propongo yo siempre he venido diciendo eso el fuero debe de ser si tú cometes un delito grave inmediatamente te deben de procesar como es pero no por que yo vote de una manera me vayan a poner un cuatro me quieran presionar con eso al final de cuentas si yo robo mato inmediatamente me tengo que ir consignado yo lo vengo diciendo no es cubrir no es tolerar que haya corrupción que haya prepotencia estoy totalmente de acuerdo yo no estoy en desacuerdo de quitarlo nada más si cuidando si quieren que haya libertad de expresión o no si puedes tú votar como quieras hablar como quieras levantar la voz como tú quieras o no otro el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo la posición del partido bueno tú no eres el coordinador más bien tu posición personal mi posición yo lo digo el derecho es para todos tienen un derecho y se le tiene que aplicar la ley como se le aplica a todos es decir a favor pues tienen un derecho y cuando crees que se discute este tema en el congreso porque ya van muchos días desde que la corte empezó a discutir este tema sacó varias sentencias y hasta el momento no se ha discutido no ha llegado el engrose ya llegó hasta donde se ah bueno entonces ya llegando el presidente tiene que informar se tiene que estudiar y ahora sí entrarle al tema vamos al corte y volvemos también bueno hemos dejado el tema del refrendo del lado que es una propuesta que tiene el partido verde y también que nos platique si va a seguir cual ligado con el PRI en la siguiente elección regresamos 9 de la mañana con 49 minutos diputado Enrique Aubry que podemos esperar y bueno también presidente del partido verde que podemos esperar del partido verde en el siguiente proceso electoral irán cual ligados con el PRI mira hoy más que nunca estamos más fuertes nos ha ido muy bien si te das cuenta en las elecciones pasadas nosotros encabezábamos la presidencia municipal de Benito Juárez el partido verde con candidato propio del verde que es Cancún ¿no? sí Cancún se gana un candidato que era diputado de nosotros del partido verde en Sinaloa candidato a gobernador Quirino Coppel gana él estaba en la bancada del partido verde entonces quiere decir que a nosotros nos va muy bien a nosotros con nuestra gente sí en una alianza con el PRI pero nos ha ido muy bien con los cuadros que nosotros mandamos entonces no necesitan de la alianza con el PRI ganamos compartimos agenda con el PRI pero el partido verde en el estado está trabajando para poderse ir solo y sí nosotros hemos tenido una alianza con el PRI compartimos agenda creo que cosas se han hecho bien cosas faltan por afinar por dar resultados pero bueno nosotros hay que estar en la calle trabajando escuchando las necesidades de la ciudadanía y resolver los problemas es lo que nos va a ayudar a que la gente crea o no crea en el partido pero si tú lo decidieras ¿irías con el PRI otra vez? en coalición a mí me gustaría poder ir solo el poder nosotros competir con el partido verde nada más para el poder demostrar que tenemos con qué pero hay que esperar falta mucho y si tuviera que escoger un aliado obviamente mi aliado sería el PRI es decir Movimiento Ciudadano lo descartamos el verde no irá con Movimiento Ciudadano nosotros hacemos alianzas con todos los partidos en el Congreso pero electorales en el electoral con el que comparto es con el PRI ¿no? la agenda Enrique cuando comenzaron las campañas en particular las federales 2015 el verde parecía que iba a sacar un resultado histórico incluso las encuestas lo ponían por encima de los 11-12 puntos en intención de voto y sin embargo se fue desinflando y la interpretación ha sido que tiene que ver con las trampas que hizo el verde es decir todas las violaciones a la ley que hizo y los castigos que recibió del INE ¿crees que le ha pasado digamos factura en su imagen este tipo de trampas? pero a ver es que yo no lo veo con una trampa primero la ley te permite una cosa y después te permite otra en el medio tiempo del partido y te dicen no lo hagas y lo haces primero espérame pero al principio te dice está permitido esto y lo empiezas a hacer y ya te dicen no ya no lo puedes hacer y lo hiciste y te voy a multar por lo que hiciste cuando no venían las reglas del juego entonces yo el primer tiempo te pito de una manera te digo que si puedes jugar así y en el segundo te saco la roja te expulso a dos porque lo habías hecho no estoy de acuerdo después sale que nosotros habíamos rebasado o nos multan por haber violado la ley pero no era una ley que estaba se puede decir vigente en ese momento nosotros primero la ley estábamos apegados a algo y después te la cambian si o sea lo que decía la ley es que podías utilizar los tiempos de los diputados para hacer proselitismo en un principio después el INE decía que en realidad no lo estaban utilizando para lo que tenían que utilizar y en ese momento el verde tuvo que haber parado y no paró a ver te dicen te dan un recurso para informar para eso son los informes cada año tú tienes que informar pero lo tomó el partido para hacer campaña no para informar para hacer campaña no porque yo informaba que cumplí te dije yo te prometí esto yo hice estas iniciativas las cumplí te estoy informando lo que hice en mi trabajo yo te prometí que iba no al cuotas escolares te prometí que no circos no animales en los circos hoy es una realidad ya se cumplió no te estoy diciendo lo que hice y porque no se presentó cuando tenía que hacer los informes y se hizo en tiempo electoral no se presenta previo en pre-campaña acuérdate que era cada mes somos eran treinta y tantos diputados más los senadores se junta todo y dale de quince días que tiene cada diputado fueron cada quince días cuéntalos pero no crees que si el árbitro te dice no estás haciendo las cosas bien tienes que parar pero los árbitros ya te había dicho la ley no retroactiva y después los tribunales también le dieron la razón es decir no crees que si de alguna forma ningunearon al si en algo cometimos un error o en algo ofendimos a la ciudadanía con ese actuar se castigó hoy te digo hoy se gana Cancún hoy se gana Sinaloa quiere decir que la imagen del partido va caminando nos dice Paco Islas quiero felicitar al diputado por el trabajo que ha hecho en el congreso y por impulsar temas complicados que han beneficiado a la sociedad y no le han temblado la mano Juan Carlos Rubalcaba si tienen miedo a que conozcan sus datos renuncien como cree que estamos todos los ciudadanos con toda la información personal en base de datos de diferentes compañías que no les saque al trabajo mejor que haga estrategias para mejorar al Estado en eso estamos estamos trabajando Oscar Rodríguez que bueno que el partido verde no deja que regrese la tenencia porque no hace bien su trabajo movilidad al no frenar que los camiones de transporte público sigan contaminando se pregunta también a través desde Whatsapp tu invitado poca vergüenza a estos políticos no los queremos a ese diputado no le ganan una es un prepotente dice hola mi nombre es Michel sin duda hay que conocer para poder opinar he seguido el trabajo de los legisladores del Estado y puedo darme cuenta que las propuestas que se han presentado por el diputado sin duda creo que su trabajo ha sido muy bueno felicidades por ello mi pregunta para él es ahora que sigue cuáles son las siguientes propuestas te pregunta diputado bueno seguir presentando iniciativas nosotros vamos a abrir un concurso en las universidades para que presenten la iniciativa antes de yo tomar el cargo como diputado yo lo dije que iba a estar haciendo ese concurso que el universitario que gane el concurso presente su iniciativa se apruebe yo le voy a dar el mes de sueldo que me dan a mí será ganado para ese ciudadano para ese universitario y así lo vamos a estar haciendo como lo hacemos yo te puedo decir que el 80% de mi sueldo casi cada mes yo lo dono lo que yo gano a diferentes instituciones le he dado a Cruz Roja he dado a varias voy apoyando hoy se va a hacer este planteamiento para que se le dé a los universitarios que presenten su iniciativa y sea aprobada por parte mía nada más yo no estoy metiendo ni al congreso ni a los demás diputados ni están obligados es un tema que los entonces alcanzas a vivir con el 20% de tu salario es que yo vivo no vivo de esto yo vivo de mis cosas de mis herencias de mis negocios personales no vivo del erario público nos dicen también diputado quería expresarle mi desencanto a su trabajo no a su persona pero ya hasta me dio pena todos lo repudian dice señora Aubrey el robo usted lo comete porque le pagamos no desquita ni la mínima parte nos dice hoy yo te quiero decir soy de los diputados que más iniciativas lleva llevo 40 y casi 7 meses entre acuerdos legislativos e iniciativas si te das cuenta ahí está se pueden meter a transparencia se pueden meter al congreso y ver la productividad de cada uno yo no hablo por hablar ahí están los hechos nos dice Federico un delito es un delito y debe ser castigado la clase política usa el fuero para no ser procesado cuando comete algún delito por eso estoy llevando mi procedimiento mi proceso el que se está haciendo me denunciaron se están agotando todas las pruebas y van a ver yo estoy consciente y estoy seguro que voy a salir inocente nos pregunta nos queda un minuto por qué trae seguridad privada este diputado que no confía en la seguridad pública no yo te puedo decir que desde niño traigo un chofer siempre he tenido gente que me acompaña entonces no no es de ayer entonces no tengo ningún problema bueno también nos escriben distintas personas dicen actuaciones en contra de la judicatura por cobro de estacionamiento nos dice Héctor González también Héctor Pizano esa debe ser la apuesta Ciudadanos de primera y de segunda ya no el secretario también por el tema del fuero hace bien el diputado en disculparse con Mario Molina nos dicen pero más bien creo que es con Mario Córdoba el partido verde ha crecido en Jalisco en presencia y representación política desde que Enrique Aubrey lo dirige dice Héctor Pizano también nos dice Carlos Arispa desafortunadamente un gran proyecto que se ve truncado por intereses políticos y manoseo los jaliscienses perdemos mucho Enrique Aubrey gracias por haber estado aquí gracias por aceptar la invitación al contrario yo te agradezco a ti agradezco a los ciudadanos que dan sus puntos de vista su repudio sus felicitaciones eso nos ayuda a darnos cuenta donde estamos parados lo que tenemos que cambiar y darte cuenta que si un tema te puede llegar a afectar yo estoy consciente que mi tema se va a resolver se va a resolver bien porque ningún video se aclara o se ve que yo cometo ningún delito entonces ya que estén las pruebas y todo podemos ojalá y me aceptes una invitación seguro que sí para poder platicar este mismo tema y todos los temas que tengas interés de hablarlos claros como lo estamos hablando estoy a la orden gracias yo agradezco a ti a tu radio gracias nos vamos nos escuchamos mañana en cara a cara chau 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 Gracias por ver el video.